Los inocentes no están en el foso. Eso lo tienes que tener como única premisa. Y no dudes sobre ello. Lo que no tengo claro es a dónde nos dirigimos. ¿Por qué vamos tan lejos? ¿Y quién cojones llevamos bajo ese saco? ¿Por qué no puedo saberlo? Aquí desde el Punto Negro. Seguimos por el camino trazado. Río, sin que me tiembre el fusil. ¡Prietas las pilas!